Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Tejiendo con Mary Cardiel. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada. El material que voy a utilizar es hilo crochet mercerizado, es de la marca Omega. Es 100% de algodón mercerizado. Cada bola o madeja contiene 30 gramos y este hilo es del número 10. Voy a utilizar un gancho o un crochet del número 1.25 milímetros. Empezamos. Empezamos aquí con un nudo corredizo y vamos a tejer aquí 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Regresamos a la primer cadena y vamos a tejer aquí un punto deslizado. Vuelta número 1. Subimos con 1, 2, 3 cadenas y vamos a tejer aquí mismo, adentro de nuestro círculo, 4 varetas. Llevamos 2, 3 y 4. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora vamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Así vamos a continuar haciendo otros 2 grupos de 5 varetas con 5 cadenas de separación. Terminamos, aquí cerramos la vuelta número 1 con 5 cadenas y contamos aquí 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer un punto deslizado. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número 1. Vuelta número 2, vamos a tejer en cada vareta puntos deslizados. Entonces vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4 puntos deslizados y uno más aquí en donde tejimos las 5 cadenas de la vuelta anterior. Subimos aquí con 1, 2, 3 cadenas y vamos a tejer aquí 2 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 5 varetas. 2, 2, perdón, 3 varetas. Continuamos tejiendo una vareta en cada Es aquí la primera esquina, no tejemos, tejemos 1, 2, 3 cadenas, 3 cadenas de separación y brincamos hacia la otra esquina para tejer igual 3 varetas. 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez, perdón, son 5, 5 cadenas, 3, 4, 5 cadenas y 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y volvemos a tejer aquí nuestro grupo de la esquina de 3 varetas con 5 cadenas de separación y 3 varetas. Después 3 cadenas y volvemos a hacer aquí la otra esquina. Así nos tiene que quedar como este lado, el otro lado. Cerramos la vuelta número 2 con 3 cadenas y contamos aquí 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado. Vuelta número 3 subimos con 1, 2, 3 cadenas y vamos a tejer en la siguiente vareta una vareta y en la siguiente vareta una vareta. Continuamos aquí tejiendo nuestro grupo de 3 varetas 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y volvemos a tejer aquí 3 varetas 1, 2 y 3. Esta sería nuestra primera esquina continuamos aquí con 3 varetas 1, 2, 3 cadenas de separación y brincamos aquí donde están las siguientes varetas para tejer una vareta en cada vareta. Volvemos a hacer aquí nuestra esquina de 1, 2, 3 varetas 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación. Y volvemos a tejer aquí mismo 1, 2 y 3 varetas 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 1. Con 3 cadenas 1, 2 y 3 varetas 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 1 1, 2, 3, 4 y 5. Tejemos aquí la primera esquina con 3 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer otra vez 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora aquí vamos a tejer 6 varetas, una vareta en cada vareta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3 cadenas de separación. Igual volvemos a tejer aquí 6 varetas, una vareta en cada vareta con 5 cadenas de separación, 6 varetas, 3 cadenas y 6 varetas y hacemos nuestra otra esquina. Así vamos a continuar tejiendo alrededor de nuestro cuadro. Cerramos aquí la vuelta número 4 con 3 cadenas y contamos 1, 2 y en la tercera cadena. Vamos a tejer un punto deslizado. Subimos aquí con 1, 2, 3 cadenas. Esta sería nuestra vuelta número 5. Ahora aquí vamos a tejer 2, 4, 5, 6, 8 varetas. Es una vareta en cada vareta. Entonces vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos nuestra esquina con el grupo de 3 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer 3 varetas. Ahora aquí vamos a tejer 9 varetas. Una vareta en cada vareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. 3 cadenas de separación y volvemos a tejer otra vez esta esquina y esta y esta como esta esquina. 9 varetas más nuestra esquina de 3 varetas. 5 cadenas de separación, 3 varetas y 9 varetas. Cerramos aquí la vuelta número 5 con 3 cadenas y contamos aquí 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado. Ustedes si quieren hacer más grande este granny porque es solamente un granny, no va unido ni nada. Lo podemos utilizar para unos cojines o una colcha de un solo granny también se puede. Entonces aquí ustedes lo único que tienen que hacer es repetir las mismas vueltas. Si ustedes se fijan repetimos siempre lo mismo, nada más que aquí van los aumentos. En cada esquina son 3 aumentos. Entonces por ejemplo en la siguiente vuelta subiríamos con 3 cadenas y vamos a tejer 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 varetas. Entonces 12 serían con las 3 cadenas que subimos, más vamos a hacer aquí nuestra esquina de 3 cadenas, de 3 varetas con 5 cadenas de separación y 3 varetas. Y aquí igual serían tejer 12 varetas con 3 cadenas, 12 varetas y así sucesivamente hasta tener el ancho o lo grande que quieran ustedes hacer su cuadro. Y al finalizar vamos a agregar estas 4 vueltas que todavía nos faltan tejer. Bueno, entonces aquí sería vuelta número 6, vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y vamos a contar aquí. 1, 2 y en la tercera vareta vamos a tejer aquí un medio punto. Continuamos aquí con 1, 2, 3 cadenas y contamos 1, 2, 3, 3 varetas y vamos a hacer aquí una vareta. 1, 2, 3 cadenas y contamos 1, 2 y en la tercera vareta un medio punto. 1, 2, 3 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación y volvemos a tejer aquí otra vez 3 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y contamos 1, 2, 3 cadenas y vamos a contar aquí 1, 2 y en la tercera vareta una vareta. Perdón, 1, 2, 3 cadenas y continuamos con 1, 2, 3 cadenas y vamos a contar aquí 1, 2 y en la tercera vareta una vareta. 1, 2, 3 cadenas y continuamos con 1, 2 y en la tercera vareta una vareta. Contamos aquí 1, 2, 3 cadenas y vamos a contar aquí 1, 2 y en la tercera vareta vamos a tejer aquí una vareta. 1, 2, 3 cadenas ahora aquí donde tejimos 3 cadenas un medio punto 1, 2, 3 cadenas y aquí en esta primer vareta vamos a tejer una vareta. 1, 2, 3 cadenas 1, 2, 3 cadenas 1, 2, 3 cadenas y pasamos 1, 2 y en la tercera vareta vamos a tejer una vareta. 1, 2, 3 cadenas y pasamos 1, 2 y en la tercera vareta un medio punto 1, 2, 3 cadenas y pasamos 1, 2 varetas y ahora vamos a hacer aquí nuestra esquina de 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas con 5 cadenas de separación y 3 varetas lo mismo que tejimos aquí en esta parte de aquí vamos a tejer en este lado en este y terminamos aquí igual que este lado. aquí cerramos la vuelta número 6 con 3 cadenas y vamos a contar aquí donde tejimos las 6 cadenas al principio con 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado. así es como terminamos la vuelta número 6, vuelta número 7 vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y vamos a tejer aquí en esta vareta una vareta. continuamos aquí con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a tejer aquí 1, 2 y 3 varetas una vareta en cada vareta. después viene nuestra esquina y vamos a tejer aquí en cada esquina y vamos a tejer aquí nuestro grupo de 3 varetas 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí mismo vamos a tejer 1, 2 y 3 varetas. continuamos aquí continuamos aquí con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a brincar, no, todavía me falto aquí, me falto aquí hacer estas 3 varetas, miren, tenemos que hacer como tejimos aquí, entonces continuamos aquí con una, dos y tres varetas así es como nos tiene que quedar nuestra esquina una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y vamos a brincar aquí donde está esta vareta para tejer aquí una vareta una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y vamos, pasamos aquí este medio punto y en la siguiente vareta vamos a tejer una vareta una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas pasamos este medio punto y en la siguiente vareta vamos a tejer aquí una vareta una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas pasamos este medio punto y en la siguiente vareta vamos a tejer aquí una vareta, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, pasamos este medio punto y ahora vamos a tejer aquí 3 varetas, 1, 2 y 3, aquí vamos a continuar tejiendo, aquí va nuestra esquina, igual que esta vamos a ir tejiendo, son 1, 2, 3, 4 y 5 casitas, las que nos tienen que salir en cada costado, así vamos a continuar alrededor de nuestro cuadro, terminamos aquí la vuelta número 7, con 5 cadenas y contamos aquí, 1, 2 y en la tercera cadena, vamos a tejer aquí un punto deslizado, aquí está ya, así es como nos queda la vuelta número 7, vuelta número 8 subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y vamos a tejer aquí un medio punto, continuamos con 1, 2, 3 cadenas y vamos a tejer aquí en la vareta, una vareta, 1, 2, 3 cadenas y vamos a tejer aquí un medio punto, 1, 2, 3 cadenas y ahora aquí vamos a tejer varetas, va a ser 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 varetas y adentro de estas cadenas vamos a tejer 3 varetas para formar nuestra esquina con 3 cadenas de separación y aquí mismo otra vez 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo otra vez 1, 2, 3 cadenas de separación y volvemos a tejer aquí otra vez 6 varetas, así vamos a continuar tejiendo, miren aquí son varetas, en estas varetas, bueno aquí continuamos con 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, 1 vareta, 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 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y vamos a formar otra vez nuestra esquina que son aquí 6 varetas más 3 aquí, 3 de separación, 3 aquí y 6 aquí, así vamos a continuar tejiendo alrededor de nuestro cuadro, cerramos aquí la vuelta número 8 con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a contar aquí 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado, así es como cerramos la vuelta número 8, vuelta número 9, miren aquí me fui mal, lo bueno que me fijé ahorita, aquí es un medio punto, una vareta, 1, 2, 3 cadenas y vamos a tejer aquí un medio punto, donde están 5 cadenas de la vuelta anterior, 1, 2, 3, 3 cadenas y ahora sí vamos a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado, ahora sí, así es como nos tiene que quedar la vuelta número 8, vuelta número 9, subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y vamos a saltar a la siguiente vareta para tejer una vareta, continuamos aquí con, con 1, 2, 3 cadenas y vamos ahora aquí, donde están las varetas, vamos a tejer 1, 2, 3, 3, 4, 5, bueno para no hacerlas, hacerse las tan largas, son 12 varetas las que tenemos que tejer aquí y luego aquí vamos a hacer nuestro grupo de 3 varetas y luego aquí 12 varetas, ahorita regresamos. Ya que terminamos de tejer aquí las 12 varetas, continuamos aquí con 1, 2, 3 cadenas y ahora en la vareta vamos a tejer aquí una vareta, continuamos aquí, bueno aquí no son 3 cadenas, que me queda muy corto, vamos a ponerle 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y donde está la vareta vamos a tejer aquí una vareta, continuamos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, donde está la siguiente vareta tejemos aquí otra vareta, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, donde está la vareta tejemos aquí otra vareta, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, donde está la siguiente vareta, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y volvemos a tejer aquí nuestras 12 varetas, 3 varetas adentro, 5 cadenas de separación y 3 cadenas adentro, 3 varetas adentro perdón, así es como nos tiene que quedar alrededor, 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5 más la esquina y así es como ya nos queda terminado nuestro cuadro, aquí cerramos, de hecho no he cortado aquí la hebrita, aquí cerramos con con 5 cadenas y en la tercera cadena tejemos un punto deslizado y así nos va a quedar nuestro grani o cuadro, lo podemos utilizar como ya les dije para un, para una colcha o para unos cojines, espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial, gracias. Gracias.